¡Oh, SNAP! Tenemos dos cartas con mucho poder que van a ser el Red Skull que me ha venido muy bien este mazo porque es una carta que conseguí hacía tiempo y que no he podido jugarla todavía que dice continuo las cartas enemigas en esta ubicación tienen más 2 de poder. Y el Infinite Out, si jugaste una carta el turno anterior no puedes jugar esta carta. Estas dos cartas serían para intentar que el Drácula coja su poder. Tenemos a 0, tanto para si... imaginaros que en alguna partida tenemos al Red Skull y al Infinite Out, pues posiblemente si tenemos al Drácula no rente en turno 5 tirar al Red Skull. Por lo cual tenemos al 0, carta de coste 1, al revelar se elimina los efectos de la próxima carta que juegue. Caoste 1, 3 de poder. Es una carta que es bastante buena de coste 1 y podríamos quitarle el efecto continuo del Red Skull que dice las cartas enemigas en esta ubicación tienen más 2 de poder que es un poco molesto pero bueno, siguen siendo 15 de poder la carta que tiene. Eso sería enfocado un poquito al Drácula. Y después tenemos un montón de costes 1, como he comentado que es un mazazo que por cierto también os tengo que decir que por ejemplo si no queremos o no tenemos por ejemplo al Red Skull podríamos jugar por ejemplo el 0 en el Lizard también. Continuo, menos 3 de poder si tu oponente tiene 4 cartas aquí ¿vale? Pero bueno, en principio nos va a interesar más quitarle el efecto al Red Skull. Tenemos como he comentado muchas cartas de coste 1, dice continuo, tenemos a Antman, continuo si tienes otras 3 cartas aquí tienes más 3 de poder. Tenemos la Squirrel Girl, típica carta para llevar en mazazo junto con el Cazar. Llegamos al Sunspot, más 1 de poder al final de cada turno por cada punto de energía no gastado. Tenemos al Iceman, al revelar se otorga un punto de coste de una carta a la Toria en la mano de tu oponente. Y tenemos como he comentado al 0 ¿vale? Estas son las cartas que tenemos de coste 1. Y nada, voy a, he jugado una o dos partidas nada más, o sea que he ido para más o menos ver como funcionaban. En la partida primera me ha sacado justamente el Red Skull y el Infinite Out y he podido hacer el combo del 0 con el Red Skull y el Drácula que al final ha cogido el Infinite Out. Vale, me ha gustado mucho como se ha desarrollado la partida. Así que nada, vamos a hacernos unas partiditas y vamos a ver que tal va el macete. Vale, Red Skull, Cosmo y Armor y Iceman. Vale, vamos a ir con Iceman al centro. Vamos a ir con Sunspot. Siguiente turno entiendo yo que vamos a meter el Armor aquí. Nah. Snap, que ya el Adam Warlock ahora mismo creo que está un poco jodidillo. Ninguna carta cerebral a este turno. Vale, en ese caso vamos con Armor. Y ya dejo preparado el 0 para el siguiente turno. No hay momento, no. Me voy a tirarlo al medio. Vale, el Armor protegiendo allí. Vamos a ir más que con Cosmo, vamos. Solo que sí, puede ser que un Cosmo aquí no esté tan mal, eh. Vale, vamos a ir con Cosmo aquí. Y no tiro el 0 de momento. Vale. Vale, el Infica se lo ha cargado. Yo tenía allí aquí un presentimiento. Digo, esto... Esto vamos a meter aquí un Cosmo. Vale. Tenemos ya las cositas, chicos. Antirácula 0 para después tirar Lizard. Aquí va a ser suficiente. Habría que potencial... Eh... Sí queda igual. De momento vamos, genial. Antirácula que se va a coger el Other School. Siguiente turno tenemos Lizard y algo más. Ostias, tío. Vale, pues se me acaba de complicar un poco la cosa ahora mismo. Se me ha complicado un poquito la cosita, eh. Bueno, esto es todo tuyo. Me ha jugado Khan. What the fuck. Ahora ya sabe lo que voy a hacer, tío. Ahora ya sabe lo que voy a hacer, macho. Wow. No está mal. Me han jugado en la segunda vez que me ha jugado en Khan, tío. Qué locura. Ahora sabe lo que vamos a jugar, tío. Esto es una putada muy gorda, eh. Wow, tío. Vale, más se lleva el cabrón, eh. Me la están liando ahí con dos cartitas, eh. Chicos, ¿sabes lo que vamos a hacer? Y yo no tengo otra cosa que hacer, madre. Ay, se rinde. Se rinde. Ale, Dios. Qué cojones me ha metido esta carta y después el otro. Madre mía, con el Khan. 23. Es que como tengo ahí varios efectos con el continuo, tío. Al final este se bufa un huevazo. Qué cojones me ha metido. No tenía forma de volver sabiendo que... No podía meterme... Sabía que no íbamos a meterle tampoco aquí mucho, 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 mucho. Pero al principio... Se ve que no podía, tío. Me ha acojonado, ¿vale? Se me ve en la cara un poquito, ¿no? Vale, Drácula, Iceman y Armor. Coloco una carta de que en la mano de cada jugador aquí después del turno 5. Tenemos Drácula. Si tiramos menos las cositas a tempo, puede ser que el Drácula quede aquí. Pero puede ser que me dé algún coste alto. Que tampoco os tira tan mal. Vale, vamos a ver con Iceman aquí. Y venga, le veamos al señor Teddy. Va con 0, 0, 0. 0, 0 al call. Añade aquí una carta. Vale, vamos a ver. Notar al Gambito. El Gambito que es jugarlo. Pero claro... Lo digo por el Drácula. Vale, vamos a ir con el Armor a la izquierda. Es que jugar el Gambito ahora mismo... Podemos jugar el Gambito después del Cosmo. Para que no se lo cargue. Lo digo porque el Gambito que hay que quitarse el medio llevando al Drácula, tío. Más uno de energía. Vale, pues vamos a... Este turno tiramos el Drácula. Y ya después me la... Uf, tenemos ahí el Infinal. Me va a colocar aquí algo en el turno 5. Bueno, 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 bueno. No sé si meter el Cosmo después aquí, tío. Para que si me sacan el Gambito que no saque el efecto. De momento vamos a meter el Drácula a esta esquinita. Vale, yo no. Cazar fuera. El Lizar me da igual rellenar esta ubicación. Ya le ha quitado el efecto a este. Hay que tirar un coste 3. A ver. Podríamos tirar. Solo que está esto. Y este es que este lo tengo que tirar ya, tío. O un coste 3. O este o esta hay que tirarlo ya. Ya llevando esto, si me jode uno, pues no pasa nada. La cosa es que llevando esta ubicación y llevando las cartas de mierda que lleva este buen hombre, pues me va a dar un poquito más de igual. Vamos a ir con Gambito al centro. Máximo, vale. Y bueno. Bueno, al menos se puede haber cargado uno de estos. Lo que pasa es que ahora tengo que quitarme muchas cartas, ¿vale? Para que al final coja esto uno caiga aquí. Por lo cual... Y el Drácula coja el otro. Vale. Vamos a hacer 0. Lizar. ¿Será que aquí me lo va a poder ganar fácil? En ese caso 0 aquí. Lizar aquí. Azman aquí. El Sunspot aquí. Bueno, pues... Todo lo que acabo de hacer no ha servido de nada. No pasa nada. Tenemos esto. Esta ubicación es el principio nuestra. Joder. Yo aquí calculando esto mejor aquí para después si el cabrón me juega a héroe. Cosas que pasan. Da igual. Aquí nos va a sacar el Cotocho. El Red School. Y ahora hay que meter algo más aquí. Este es nuestro seguro. Estoy jodido un poco. Mucho poder aquí, tío. Aquí no me va a dejar ganar por uno. La cosa es aquí. Ah, pues sí. Nada, nada, amigo. Me la he intentado liar aquí. Me ha dejado ganar este por uno, tío. Como más ocho cubitos para altito razón. Demasiado poder aquí. Me ha acojonado, tío. Cuando me ha tirado el aéreo, tío. No puede ser que se venga. A ver. Sanspol son seis. El Azman al final que son cuatro más. Sí, tío. Cosas que pasan. Tiene que haber metido aquí algo, ¿vale? Si me hubiese metido aquí cualquier cosa no se hubiese ganado. Vale. De Infinite, Cosmo y Cazaer. Después del turno cinco, todas las cartas aquí tienen más dos de poder. Jugar el cero ya, de momento, lo dejamos ahí. Que hay veces que yo que sé. Puedes jugar el cero y ya está. Le sacas un tres puntos, vale. Es que si no tienes el... Vale, voy a hacerlo así. Siguiente turno metemos un Cosmo sin que saque el efecto. Posiblemente. Si me dan alguna carta de coste uno que me interese más jugar que aprovechar el Cosmo, pues vamos viendo. Vale, voy a llevar un mazo posiblemente con Destroyer. Is possible. Jugamos esto a tempo. Le sacamos los tres puntitos de poder. Vale, tenemos los dos costes altos. Vale, nos cambia aquí la ubicación. Vale, el Cosmo sin efecto. Cazar aquí. Se hace cositas raras. Snap. Y siguiente turno metemos un montón de cosas. El Red Skull que se va a venir para acá. Magic. No está mal. Me estoy quietecito. Y en el siguiente turno hacemos un... Un Infinite. Es que llevando el... Sin llevar el Sunspot creo que voy a pasar. Armor aquí. Squirrel. Sunspot y Iceman. Va a saber que vamos a llevar un mazozo, pero bueno. Ah, me juega un Killmonger. Vale, no, no. No llega. Cosmo. Y Play. Y ahora metemos el señor Drácula. Y le hacemos el amor. Como se debe. ¿Va a jugar algo aquí o va a intentar nada? Si tiene que ir a por los dos. Nada, metemos el Drácula aquí. Mejor no podía haber... Pues espérate. No, no. Si son 20. No puedes contra mí. Aquí habrá metido un mojón. ¡Dios! Toma. Qué bonito, tío. Incluso aquí la Magic me ha echado una manita para poder al final echar todo. Y sacarle provecho a todo. Tío, y el macete no es muy complicado de jugar. Lo digo porque si tienes las cartas... Bueno. Yo creo que tiene unos resultados bastante decentes. Vale. Cosmo. Sunspot. Y Iceman. Cuando juega una carta aquí duplica su poder. Vamos a ir con Iceman aquí. Siguiente turno. A lo mejor hacemos Sunspot y no tiramos la Squirrel y que se vaya ciclando. O puede ser que tenemos la Squirrel y el Sunspot que le den. Vale. Va con la gente. Vale. Las cartas aquí no se revelaron hasta el final de la partida. Voy a jugar... Aquí meter un Cosmo a lo mejor puede ser interesante. Vale. Habrá que dejar un espacio para sacar el provecho 100% a la Squirrel. Yo creo que habrá... Yo creo que estoy por meter aquí un Cosmo. ¿Qué os parece un Cosmo aquí? Vamos a meter Cosmo aquí. No voy a ser que me lo leen. Tenemos una curva un poco extraña. Vale. Aquí ya jugaremos esta ubicación. Vamos con Cazar al centro. Siguiente turno. Puedo ser que le metamos re de la Squirrel aquí. Ya que aquí ya en principio no me va a poder meter un San Si en el caso de que lo lleve. Que estos mazos suelen llevar de vez en cuando algún San Si. Vale. Vale, lo ves. Vale. Red Skull. Uff. Casi. Casi. Casi, chicos. Casi. Protegemos aquí. Ay. Hay que dejar un espacio. Hay que proteger algo. Eso está claro que esto... Solo que, bueno, desde el momento no creo que pueda matarlo. Protegemos aquí. Da igual. Si este aquí y este aquí. Vale. Se va a ir posiblemente. El Nuno no ha sacado nada. Menos mal, tío. Vale. Agente Coulson. Venom. No se los puede cargar. Ay. Vale. Espérate, espérate, espérate. Que viene la caballería, chicos. Viene la caballería. Que viene la caballería. Vale. Y al último en cero. Que bueno. No le hemos sacado al final del evento. Pero mire, genial. Vaya paliza le hemos metido, chicos. Menos mal. Me estoy viendo... La gente, tío. ¿Qué pasa con el Nula? Hay mucha gente que lleva el Nula ahora, tío. No lo digo porque con el mazo que llevamos nosotros me la puede liar, ¿vale? Menos mal que aquí al final no ha sacado una maldita mierda. Vale. Red Skull, Cosmo y Antman. Después de este turno coloca aquí una carta de la mayor de... Que puede salir cualquier cosa. Saldrá aquí el Red Skull. Vamos a ir ya con el Antman. Vamos. Vale. Llega Armor. Llega Zabu. No está mal Zabu. Puede haber caído otro porque como en este turno no puedo hacer nada. Vale. Los raptores no pierden bien. Vale. Pues tenemos ya el Red Skull y el Infinance. Necesitamos 100% al Drácula llevando esto todo. Lizard. Vamos a ir con el Cosmo aquí. No tira nada. Vale. Terminamos completando con este aquí. Vale. Vamos a completar aquí. Nos sobra uno. El señor. Lo digo porque al final aquí... Lo suyo sería no hacer nada este turno. Mira. Tenemos el Drácula. Vale. Lo único que aquí el Cosmo se va a quedar solo. Va a ser mucho poder aquí al centro. Y este le veo con ganas de intentar ganarme esta ubicación. Y aquí no puedo jugar nada. O sea que... Mejor el Cazar, ¿no? Mejor Cazar que Red Skull, entiendo yo. Vale. Para que este no me lo intente ganar, macho. El Drácula va a coger el Red Skull o el Infinance. Esta ubicación en principio no va a haber problema. El que puede ser que haya problema sea en esta ubicación. Por eso prefiero tirar Cazar para ciclar Ant-Man y Sunspot. Aparte de que el Sunspot se va a volver a ciclar. Esta ubicación pues muy seguramente sea suya. Pero bueno, me quedo con estas dos. Si quiere verlo, ¿vale? La verdad es que aquí han llegado justamente en el último momento las cartitas importantes. Es que le veo con ganas de intentar ganar esta ubicación. Al final yo voy a perder. Si me tiene una carta más aquí, le saca el provecho al Lizard. Son tres menos. Por eso necesito meter a Cazar aquí. Más que meter más... Además aquí el Drácula al final si dejo el Cazar me la puede liar y coger el... Puede coger cuatro en vez de quince o veinte. Solo que el tío se lo está pensando demasiado. Pero obviamente sí que va. Bueno, lo bueno es que aquí ya tenemos una y en principio a este lo vamos a ganar, ¿vale? Este es suyo. One y ¿qué más? One y ¿qué más? Y Gambito, tío. Cuidado que me gana. Vale. Ahí me da igual. Vale. Ahí me da igual. Y encima le ganamos todos al final, tío. Brutalísimo. Menos mal. ¿Cuándo has visto el Gambito? A ver. Esta de aquí. Al final, si no me mataba este... Aquí me daba igual que fuese metiendo el Gambito, ¿vale? Has metido los dos Gambitos aquí. Pero si me mataba el Drácula o me mataba el Cázar, sí que podía ser que... Sí que podía ser que tuviese pues un problema. Pero bueno. Vale. Red Skull, Lizard y Cázar. Vale. Todo lo que ha dado un punto al coste. Nos han jodido el Lizard. Pues vamos con el Sunspot a la izquierda. El Lizard en turno 2 se hubiese estado bien. Pero bueno. Al menos no me han tocado el Cázar. Y el Red Skull al final, si esto vale 6 en principio, sería para jugarlo con el Drácula. Pero la gente que se me queda en primer turno a media hora mirando. A ver, una ubicación, macho. Si viesen las tres digo, bueno. Pero con una ubicación... Irá con Sunspot posiblemente. Va con la gente 13. Lleva un mazo con... Wow. Vale. Bueno. Que el Sunspot se cicle. Veremos a ver qué jugamos aquí. Porque tenemos aquí ya cositas muy interesantes para meter. El Drácula sería brutal, tío. El Drácula sería brutal, chicos. Con el Drácula ganamos. Tirar Lizard ahora mismo me va a terminar completando aquí casi seguro. ¡Vamos! ¡Vamos! Pues ya me la he liado. Ya me la he liado un poquito. Como tenga el Absorbing me la lía, pero viene. Estoy, chicos, por... Esto tampoco me va a ayudar mucho. Estoy por el siguiente turno a no hacer nada y después tirar un Infinal. Fijaos lo que os digo. De momento el Cácer se carga el Lizard. Ese puede haberlo jugado aquí después. En el último turno. Pero bueno, vale. Ya al menos me alegro de que no tenga este. Es que si tiro... Es que el Red Skull va a tener muchas cartas. No voy a hacer nada. Que el Sunspot se cicle. Vale. Pues, amigo. La cosa es que esto ya tiene mucho poder. Pero es que son... Podemos optar a esto, Taki. Es como... El Infinal me tiene que caer aquí, tío. Aquí, 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 aquí. ¡Toma! Chúpate esa, tío. Chúpate esa, Pancho. Que me ha estado jodiendo el cabrón todo el rato, ¿vale? Pues de eso nada, tío Mira, incluso en turno 5 me la iba a liar Con la hero, pues chúpate Al final, claro, sabía que, oye, que guapa esta Esta variante, eh Esta chula esta Pensaba que me la dio Uff, eso no me valía que cayese aquí, tío Vale, Sunspot, Cazar Y Lizard Colocan aquí una carta que va a ser, bueno Podemos ir preparando alguna cartita para dejar ahí Vamos a ir de momento con el Sunspot aquí, siguiente turno iremos Con el Lizard aquí No Roquitas no queremos, Lizard aquí En principio no me va a rentar Tirar el Lizard aquí si me puede completar La ubicación, vamos a hacer Snap Siguiente turno curvamos Con Cosmo Siguiente turno, en principio Prefiero tirar un Dráculo antes de que Acabe aquí un Cazar, creo yo Porque ya con Cazar Ya si llevan, por ejemplo, un Killmonger Muchas veces incluso se espera el último turno Para limpiarse el número máximo de De cartas de coste uno Entonces yo prefiero tirar el Drácula Que piense que llevemos algo muy tocho Y ya después ir con Con el Zoo Bueno Vuelve, me va con un mazo de Stui No, Stui una ubicación al azar Vamos a meterle el Cosmo aquí La cosa es que a lo mejor me va a caer aquí el alma Vale Vale, Cosmo ahí, Cosmo allá Vale Esta está toda la ubicación todavía Uf, roquita, tío Vamos a tirar Vamos a tirar el Dráculo aquí Si este turno habrá que deshacerse de cartas La cosa es que puede ser Uf Lo ha hecho mal, creo Lo ha hecho bastante mal este tío Vale, vamos a jugar Cero, me da igual Lo podemos jugar aquí Y me da igual Todo lo bloquea Vamos a jugar Un alma aquí Y ya da igual Me va a aparecer aquí la carta Y metemos aquí la roquita Cuidado porque al Drácula A lo mejor no le saco nada de provecho Nimrod Si lo quería ciclar Pero sin el efecto No ha visto el Cosmo Entiendo yo aquí Vale, Scorpion Dios Qué mojón Vale, el Drácula va a tener Nada de poder Vale Tiramos a este que se va a ciclar Vamos a ver qué hace este tío aquí Destróle Ay, 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 ay Espera, 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 espera Espera, espera, espera Espera, espera Estaba mirando sobre todo La obligación Esta ya sabía que la teníamos perdida Pensad que en el final Aquí el Drácula No pilla No me ya nada Porque no hay ninguna carta, tío En el final aquí Esta obligación que me ha sacado Otra carta más Y al final Le ha aparecido El otro Pero fijaos Incluso Madre mía Me ha acojonado A ver, cuando ha tirado un Imrop Y obviamente Cuando Dan nos ha estado jugando Carta antes de destruir Yo me imaginaba Que iba a hacer algo así Pero bueno Vale Cosmo, Lizard Y Drácula Quien primero llena esta ubicación Venga, vamos a intentar optar a esto Tenemos curva, vale Tenemos una curvita Magic Orgasmo Vamos a enfrentarnos al Magic Orgasmo Vamos a ver Si le ganamos al Magic Orgasmo Con la señorita Balsa Pensad que llevando un zone En principio vamos a poder optar a esta ubicación Y más llevando ya la curva Los efectos continuos Aquí se duplican A ver La putada de meter el Lizard Es que en principio Va a meter aquí cuatro cartas Pero bueno Vamos Yo me quiero llevar esto Me quiero llevar el coste ese Ya llevan Uff Me lo pillo ya Y dejamos esa ahí Ciclándose Siguiente turno Metemos el Drácula En otro lado Vale Te metemos aquí Un poquito el zone La cosa será Si metemos aquí los Dráculas Todo depende De las cartas poderosas Que vengan Como no vengan cartas poderosas Pues está un poco jodido Pero bueno Apocalips Bueno Pues ya tenemos Solo que vale cero Vale, 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 vale Nada más Uhhh Uhhh Nice Empiezo yo primero, amigo Está bien jodido El cero Me lo reservo Vale, amigo Estás bien jodido Sí Vale Vale Dráculas aquí tenemos Infinite y Apocalips Que me llenen la mesa Podemos llenar de infinados Vamos a hacerlo En plan antiguo Ah, amigo Ahora qué Ahora esta ubicación Te gustaba mucho, ¿no? A mi perrete también Le gusta mucho Esta ubicación No tiene nada Que poder hacer Creo, tío Creo que está jodidito Vamos a hacer que Saca, no puedo Van Se va a quedar ahí Al final Infinado de Apocalips Vamos a ver cuál quiere sacar Quiere seguir intentándolo, tío Pero este tío Este tío es tonto Este tío Tonto Vale Vamos a dejar A los Dráculas Se me va a ir Venga Míramelo Dame cuatro cubitos más, tío Magico orgasmo Contigo voy a terminar el vídeo, ¿vale? Con esta partida, chicos Termino Pero por Dios ¿Qué está haciendo? ¿Se está dando cuenta Que tiene un Cosmo? ¿Se está dando cuenta Que tengo un Cosmo ahí? Ay, Dios mío Me ha cogido Ha cogido el Apocalips, chicos Están cogiendo los Apocalips Están pillándolo Ay, ahí cógele a este Chicos Yo creo que para terminar el vídeo Qué mejor que hacerlo Con la partida contra Magico Contra Magico orgasmo, ¿vale? Qué partida más chula, tío Incluso se han picado Vale, sé que estaba por cero Pero bueno Ya llevando aquí el Infinal Me rentaba más Dejando el Infinal Que el Apocalips Vale Pues nada Vamos a Nada Esta va a ser la última partida Sé que no estoy en un rango muy alto Pensad también Que yo El mes pasado No subí mucho, ¿vale? Yo el mes pasado Fue el mes De estar dándole al Battlegrounds Meterle a Ir probando Sobre todo Dos mazos Y empecé en un rango muy bajo Empecé en 20, ¿vale? Por eso estoy empezando a subir También pensar también Que hay mazos Que yo juego Que son un poco meme Por ejemplo Ayer Yo estaba en 45-46 Oro Y jugué el mazo De Cerebro 5 Estando la ubicación Destacada Total Que perdí Bastante escudos ¿Vale? Además es que en el último turno Ya se le habían venido Y me Me la liaban, ¿vale? Pero bueno, nada A ver si este mes Estamos ahora mismo A día 9 Voy a ver si Hasta Final de mes Al menos llegamos A un rango Yo no sé si infinito ¿Vale? Pero al menos Deberíamos de intentar Llegar mínimo Mínimo Y yo quiero llegar A Omega Galáctico ¿Vale? Aquí Aquí me quiero quedar Yo al menos Por lo menos Por lo menos Aquí A ver si llegamos Infinito Genial Pero bueno Yo al menos De meta He llegado A que este mes Quiero llegar Omega o Galáctico Pero eso Lo voy a poder Conseguir Por eso Yo siempre He comentado Que a mi Me vendría muy bien Poder Que metiesen En el juego El modo Un ranked ¿Vale? Sin rango Para yo poder Probar mazos Y hacer un poco Loco Sin perder Rangos Pero bueno De momento ya os digo Yo también estoy un poco Enfocando al canal A aprender un poquito Sobre mazos Y demás Pero bueno También eso no Quita que yo quiera Seguir subiendo De rango Así que nada Como siempre Os dejaré El mazo En el código Ay perdón Os dejaré El código del mazo En la descripción Del vídeo Si os ha gustado El vídeo Darle like Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y nos vemos En próximos vídeos De Marvel Snap Hasta luego Vale Armor Drácula Y Red School Al final Los costes No me están apareciendo Mucho Tío Me están dando Ahí ya De inicio De Mulligan Ahí Las cartitas Un poco De coste Más alto Lo bueno Es que tenemos Ya el Drácula Y el Red School Vale Estiré las cartas Que se mueven A esta ubicación Veremos ya El armor Para joderle El de Hood Y no vaya a ser Que tenga algo Para mover Aunque lleva Un mazo Destruir Vale Que se quedan Las dos cartitas Allí Hacemos el lab Ya Pensaba que me iba A tirar el otro Bueno Me he emocionado Me emocioné Vale Cuando juegas una carta Aquí la devuelve A tu mano Pues habrá que ir a saco Por estas dos ubicaciones Vamos a meterle aquí El Cosmo Ya que aquí No se va a poder Cargar nada Electro Un Rale No le saque el efecto Y solo puedes jugar Una carta Chicos Ese rinde Este hombre Ha quedado Totalmente Neutralizado Vale No hay nada peor Que jugar Un Electro Donde jueguen Un Cosmo Tío Solo puedes jugar Una carta Tío Y no le sacas El Pungo De energía Máxima Vale Neutralizado De dónde vamos A meterle El Cosmo A ver Que nos mete Aquí Ah Llevamos Llevamos dos Ya tío Así Aquí ya me da igual Vale Aquí ya No sé si se va a ir Entiendo yo que se va a ir Vale Entiendo yo que se va a ir Dos veces Tío Dos veces Que me está pasando esto Sigue 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 Mr. Negative Va a poder jugar Solo una carta Con Mr. Negative A ver Esto puede ser Que haya alguna forma De que se lo cargue Obviamente Hay que empezar A quitarse A quitarse Las mierdecillas Para que se quede Solo que hay cristal Es que cristal Con lo que tengo ahora mismo Robar tres cartitas Este aquí no me vale Perdón Este hay que meterlo aquí Y este aquí Puede que sea Que al final Me salga mal Esto Es posible Que me salga mal Al final Wow Es que no son una carta Tío No me jodas Que me vas a jugar El Nos va a jugar Aquí el problema Que tenemos Es que hay un 50-50 De que salga bien Y un 50-50 Y de que salga mal Hay que jugar Obviamente El cazar Para sacar el provecho Ahora tengo miedo Yo quiero ganarle todo Lo digo porque Este tío Es un valiente De cojones Vamos a ver Entiendo yo Que vas a hacer aquí Si solo puedes jugar Una carta Dejamos Al Drácula Con un 33% Periodo De que salga Red Skull La cristal O el infinado O sea que hay Más posibilidades De que salga bien De que salga mal Por eso me he metido Aquí al cazar En principio Creo que se va a ir Debería ir Debería haber sido Hacía un rato Cuando jugó El Electro Este tan bonito Aquí El Cosmo Ya me lleva Me lleva dos partidas Haciéndome lo mismo Se va a ir No tiene forma De ganar Creo yo El World Me ha asustado Bueno me ha asustado Es que en principio Gambito Es la única Que más o menos Se podría cargar Dos cartas Pero siendo Y llevando esta ubicación Pues como que No tiene mucho sentido Lo digo porque Tendría que cargarse El Gambito Tendría que cargarse Este Y tendría que cargarse Este Para poder ganarme Que puede pasar Pero nada Este tío se va ahí Se va Venga Sirleki Que sé que te has ido Tío Que estás ahí esperando Para ver si yo le voy a rendirme Porque has jugado Un World Vale Vale Segundo Neutralizado